y que lo que me interesa que apela rs y hoy estamos con un nuevo videito chicos para el canal les voy a enseñar cómo tener el nivel brasileño en 5 sencillos pasos vamos a hacerlo de una vez rápido para que no comience para que no de ustedes mucho el vídeo lo que deben hacer es buscar la precisión yo me ha fijado que muchos vídeos de brasileños y muchos pp de brasileños contra la tan por eso es que le gana es que la tan gata muchos tiros y da muchos tiros los brasileños en la precisión chicos ustedes no ven que en la primera bala ellos dan un rojo y luego en la segunda no le hagan tiró al fantasma no le hagan tiró a los locos o sea no le hagan tiró lo loco por ejemplo así vea que muchos hacen el pp hacen esto y los locos chicos lo primero que deben hacer es cuando estén en el enemigo así de pp que salgan de la pared así no vayan a poner de una vez pared ustedes esperan un segundo ustedes puede resumente en un segundo que se ponga el punto rojo cuando se ponga el punto rojo un sexo ahí lo después dispara una cosa que está lo brasileño es la rapidez la rapidez tienen que practicar lo de esto para ponernos los paredes así la tercera cosa es que ellos usan es la que no gastan muchas paredes ellos ponen la pared exacta más ponen una pared para así tener el mejor control dado el vídeo de hoy en su web disimular ya ustedes saben adiós